¡Solpehito! ¿Ahora qué dirás? Todas las mañanas salgo a trabajar Y al fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar Y al fin de semana me pongo a tomar Soy solterito sin compromiso No tengo a nadie a quien mantener Soy solterito sin compromiso No tengo a nadie a quien mantener ¡Solpehito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al fin de semana me pongo a tomar. Soy solterito, sin compromiso. No tengo a nadie a quien mantenerme. Soy solterito, sin compromiso. No tengo a nadie a quien mantenerme. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.